Hola a todos, mi nombre es Diana Luque y el día de hoy nos encontramos en Mariposa Liquidation Store con Marco Gudiño. Hola Marco. Diana, muy buenas tardes, dándole la bienvenida a todo el equipo de Iram González Machi, la página y de Nogales TV. Oye Marco, me contaban que tú tenías muy buenas ofertas y que tenías mejores ofertas para todas las personas que nos están viendo por nuestras redes sociales. A ver, platícanos un poquito de la dinámica. Así es, mira, ahorita me acaba de llegar todo lo que es de temporada, estamos estrenando productos, tenemos todo lo que es abanicos, enfriadores de agua, tenemos todo lo de temporada que luego tenemos ahorita. Para todas las personas que nos están viendo en estas páginas y eso, me comentabas hace unos momentos que había un pequeño descuento, ¿de cuánto es el descuento para estas personas? Así es, mira, en agradecimiento a nuestros clientes, a la preferencia que nos han tenido y en agradecimiento a ustedes. Cuando vengan y compren algo en la mención de este comercial, solo que digan, oye, te miren Facebook, que mencionen nada más el anuncio este, les vamos a dar un 10% adicional al 50%, que te quedaría en 60% de descuento en vez de 50. Órale, muy bien, pues ya lo saben, vengan a Mariposa Liquidation Store para que tengan su 60% de descuento en todos los productos. Bueno, pero ya sé, estoy muy cómoda aquí en la sala, estamos muy a gusto platicando, pero ¿qué te parece si nos llevas a dar una vuelta por la tienda para ver qué otros productos tienes además de los productos de temporada? Claro que sí, la tienda es suya adelante. Y pues estamos llegando aquí al área de los abanicos, ya ves que con todo el calor que ha hecho estos días y viene muchísimo más calor. A ver, ¿qué tipos de abanicos tienes para nosotros? Claro que sí, mira, aquí tenemos los abanicos de pedestal, ahorita se viene la ola de calor, necesitan estar preparados en su casa, vengan, están a muy buen precio. También nos llegaron los abanicos para escritorio, que son los que tenemos aquí, échenle un vistazo para que los vean y van a ver el precio que tienen. Y bueno, también con esta temporada de calor, pues necesitamos prevenir mucho la deshidratación y para eso pues tenemos los aparatos enfriadores de agua, para tomar agua heladita. Tenemos de diferentes marcas al mismo precio, son de garrafón abajo también para que no vata ahí que lo esté subiendo a la parte de arriba. Es perfecto, porque pues una comama de casa muchas veces se le complica cargar el garrafón y subirlos. ¿Alrededor de cuánto andan los enfriadores de agua? Andan alrededor de 120 dólares, pero ya saben, con el descuento le queda un poquito más barato. Muy bien, hay que aprovechar ese 10% de descuento adicional que tienen todos los que nos están observando en este comercial, directamente en las páginas de Nogales TV, Irán González Machi y Expresión Ciudadana. Y bueno, caminando por los pasillos nos encontramos los fabulosos enfriadores de torre, ¿no? Marco, platícanos un poco de ellos. Aquí tenemos los enfriadores tipo torre, que son giratorios, tienen control remoto y están a un precio que no los vas a encontrar en ningún lado, solo aquí en Meriposa Liquidation Store. Muy bien, ¿qué tanto nos ayuda a ahorrar espacio un enfriador de torre? Pues la verdad es muy poco el espacio que utilizan, ¿no? Es nada más un cilindrito que nada más está parado, gira para los lados, tiene cuatro velocidades y tiene timer también para que lo puedas programar para que se apague a las ciertas horas. Oye, Marco, y además de los productos de la temporada, ¿qué otras cosas nuevas te han llegado? Pues mira, atrás de nosotros también tenemos lo que son tapetes, los puedes utilizar para sala, para recámara, para cualquier lugar. Están muy padres, muy cómodos y a muy buen precio. Ay, sí, se me antoja llevarme uno para ir a remodelar mi casa y a mi cuarto sobre todo, ¿no? Este, porque, pues mira, se vende muy, muy buena calidad. Son nuevecitos, ¿verdad? Sí, todos nuestros artículos los manejamos nuevos, son nuevos, excelente calidad y excelente precio. Y continuando con este recorrido, fíjense que me encontré unas fabulosas lavadoras y secadores que miren nada más, están bien grandotas y bien padres. Este, me anda haciendo mucha falta una, ¿eh? ¿Qué descuento me das, Marco? Ya sabes, el 60%. Muy bien, Marco. Oye, ¿qué características tienen las lavadoras y las secadoras con las que cuentas en este momento? Mira, las que tenemos en este momento son marca Whirlpool, son secadoras eléctricas y el mejor precio de Nogales. Muy, muy bien. Y tenemos unas lavadoras pequeñas por este lado también, ¿verdad? Este, ¿estas qué precio tienen más o menos qué capacidades? Mira, esta tengo dos lavadoras, una está en 150 dólares y la otra está un poco más barata. Este, son de capacidad pequeñas, son lavadoras portátiles, más que nada. Pues es que estas son lavadoras ideales, así como para echar el cambio de ropa que te quitaste y no estar acumulando más ropa en tu baño o en tu casa. Este, pues los invitamos a que vengan a verlas porque, la verdad, están muy, muy padres. Le comento que, pues a mí, pues me caben como unos seis pantalones en la lavadora más pequeña, este, así que yo sí puedo tener la carga completa, ¿no? Unos segunditos atrás me comentabas, Marco, que además de, pues, productos para el hogar y por el estilo, también tienes para los trabajadores. Así es, aquí estamos en el área que tenemos los montacargas, diablitos, como se les dice, tenemos bastantes a un excelente precio. Muy, muy bien. Y además de los diablitos, este, también me comentabas que, que tenías más productos para los trabajadores, este, platícanos un poquito de ellos. Así es, pues, tenemos un poquito de todo. Mariposa Liquidation Store trabaja un poco de toda la mercancía. Tenemos un poco de herramienta, tenemos un poco de todo en general. Pero, recuérdanos, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados, la dirección es 480 North Mariposa Road. Estamos por la garita de arriba, como se le dice, la garita Mariposa, cruzando unos cuantos pasos. En cuanto pasas de Shell, la primera gasolina era mano derecha. Es, nos ubicas fácil. Ya ve, ¿qué espera para venirse a Mariposa Liquidation Store? Pues ya ven, tienen las mejores ofertas, las mejores promociones para nuestros espectadores y, además, no te tienes que meter al tráfico. Está inmediatamente cruzando la frontera. Algo que a mí me fascina son las lámparas. Y aquí veo de todo tipo. Este, pues ya ven que por seguridad en nuestras casas debemos tener iluminado el patio, tener bien iluminados los cuartos, los clósetes, muy importante. Entonces, aquí estoy viendo lámparas de todos tamaños, de todos colores y sabores. Marco, platícanos exactamente qué es lo que tienes en lámparas. Así es, Diana. Seguimos con la iluminación. Iluminación interior, exterior, pasillo, recámara. Para todo tipo de iluminación, aquí lo tenemos a un gran precio. Oye, Marco, recuérdanos las promociones que tienes en este momento. Claro que sí, Diana. La promoción que siempre está es el 50% descuento. Pero recuerden, con que nos digan, ¿sabes qué? Te miren Facebook, como sea. Como ustedes lo mencionan, van a obtener un 10% adicional. Y bueno, ha terminado el recorrido por Mariposa Liquidation Store. Muchas, muchas gracias, Marco. La verdad, me quiero llevar todo. ¿Me puedes echar muchas cosas en el lomo? Sí, por favor. No, sí, la verdad es que, pues, yo de seguro vengo por un enfriador de agua. De seguro vengo por un abanico. Y sobre todo un abaniquito de esos de los de escritorio. Me llamó mucho la atención. Y bueno, pues, usted también. Véngase por lo que necesite. Ya sabe. Ya no necesita ir a Tucson para comprar cosas de gran calidad. Aquí, a unos cuantos pasos de la frontera, está Mariposa Liquidation Store. Con todo lo que usted necesita para su hogar, para su trabajo, para su negocio incluso. Y pues, bueno, pues, muchas, muchas gracias, Marco. Ya no más queda, pues, que le des una invitación a la comunidad, ¿no? Así es, Diana. Muchísimas gracias a ustedes por haber venido otra vez. Los vamos a seguir viendo pronto. Y Mariposa Liquidation Store está comprometido con nuestros clientes para seguirles brindando el mejor servicio y el mejor precio. Muchas gracias. No necesite irse más lejos. Aquí estamos en Mariposa Liquidation Store con los mejores productos. Hasta la próxima.